a la familia de la idea de estar hoy en pirata caballero el pollo de poli buenísimo vamos a hablar porque durante el fin de semana janet yellen ha estado hablando acerca de la crisis bancaria ha estado hablando acerca del conflicto con rusia ha estado hablando acerca de una moneda digital en los eeuu las ventajas pero las grandes desventajas y cuáles son los próximos pasos que debe tomar la reserva federal al parecer janet yellen le está gritando a jerón pavón oye para para el tren porque nos vamos a carrilar si quieres estar al día en noticias económicas yo lo único que te pido por favor me regale un like te suscribas canal y comparte con alguien que cree que le puede servir déjame poner esto aquí eso es el costo caballero es el costo de un tripo de 13 dólares regalamos la de suscribirte canal y comparte con alguien cree que le puede servir déjame ver si puedo viste como me tiene que compartir el vídeo para poder comprarme un tripo de decente ok aquí estamos entonces janet yellen dice los bancos van a cerrar más y a eliminar la necesidad de la reserva federal de tener que aumentar las tasas federales la banca de los eeuu estará más cautelosa por los colapsos que tuvimos en marzo pero sin embargo la situación está mejorando las extracciones de fondos por parte de los clientes se han estabilizado y ya vemos mayor calma en el mercado bancario por supuesto después de que el gobierno hizo una intervención necesaria o no pero después de que el gobierno hizo una intervención y hizo algo que nunca se había hecho de rescatar los fondos de forma ilimitada de los clientes de estos bancos que colapsaron recuerda el segundo y tercer peor colapso bancario de la historia de los eeuu ya la situación está mejorando y entonces dice que ya hemos visto un ajuste de los estándares de préstamos y más viene en camino y esta es la razón por la cual yo les digo afilen bien su crédito personal hagan su crédito de compañía para que tengan acceso a capital para cuando exista algo con rebaja ustedes puedan comprarlo y producir buenos retornos de inversión si no sabes cómo tener alrededor de 80 mil 100 mil dólares en menos de tres meses puedes agendar una consulta me encantaría servirte y recuerda que estas consultas son en fines de semana solamente donde tú y yo vamos a tener una videollamada y vamos a conversar acerca de tu situación de crédito cómo abrir tu compañía voy a decirte las mejores tarjetas personales de negocio y absolutamente todo te voy a guiar en todo lo único que te pido que por favor que tengas un buen crédito personal porque es importantísimo después de 680 puedo ayudarte a obtener 80 mil 100 mil dólares de fondo a cero por ciento para que puedas estar preparado para los descuentos que puedan venir además de esto dice esto ayuda a que la reserva federal no aumente más y de esta forma no cause una recesión económica grave creo que tendremos un crecimiento económico moderado no tendremos una recesión económica tendremos un fuerte mercado laboral y la inflación cayendo y ojo vamos a hablar del mercado laboral porque este es uno este es probablemente el tema más importante para la reserva federal en el día de hoy porque los bienes de consumo ya se está viendo que como dice yaron power se está viendo una desinflación en el paquete de huevo que estaba 6 dólares están 399 ahora están mejorando los precios lo que pasa que no están mejor que en el 2019 los precios continúan estando muy alto pero los precios están mejorando de los consumos los servicios continúan muy alto del mercado laboral demasiado fuerte para lo que quieran reserva federal entonces e aún quedan nueve puntos bajos cayeron se perdieron 700 mil empleos en el último me cayó de 10.6 millones de empleos disponibles cayó a 9.9 millones de empleos disponibles en el país esto todavía está por encima del promedio histórico de 7.5 millones de empleos disponibles que se tuvo en el 2019 lo que significa esto que hay muchos muchos empleos disponibles allá afuera para todo el que necesite más ingresos ojo yo entiendo que muchos de estos empleos no pagan lo suficiente pero algo es algo como comenzado mi esposo y yo la única manera en la que nosotros pudimos ahorrar el primer el primer depósito para la primera propiedad fue con trabajo extra no fue con ahorros increíbles y nada de eso fue con trabajo extra es más importante aumentar tu ingreso que tratar de reducir y en vez de comerte dos bistec de carne comerte uno solo es más importante y además más fácil aumentar tu ingreso que reducir tu gasto a pesar de que reducir tu gasto es importante y te lo dice el papá de los bombillos ahorradores entonces algo importantísimo sería sabio le preguntan el entrevistador de de cnn sería sabio tener una un cbdc o un central bank digital currency o una moneda digital del banco central para que el consumidor tenga las cuentas de una relación mucho más directa con la reserva federal y esto lo que dijo ya nadie hay grandes ventajas sin embargo hay algunas desventajas por las cuales necesitamos ser seriamente analíticos pero pudiera ser algo que se vea en el futuro del consumidor de los eeuu o sea dice que hay muchas ventajas para el hecho de poner una moneda digital en los eeuu anclada a la reserva federal un cbdc sin embargo explica que hay grandes desventajas que me imagino que sea todo lo que surge todas las todas las polémicas que surgen en el momento en que en el que se crea algo de este tipo que el mercado cada vez está más y más alarmado con el hecho de que la reserva federal quiera crear su propia moneda de hecho van a lanzar el fernado que no es una moneda en sí es un método de pago instantáneo para que para que los pagos que tú hagas no se demore en tres días sino que sea instantáneo por qué razón si yo deposito un cheque que de unos fondos que están en un banco de la compañía lo deposito en un cheque personal porque se demora 33 días eso debería ser una cosa instantánea y eso es lo que va a resolver o lo que pretende resolver fernado pero bueno ahora lo más importante janet jelen las sanciones que se le impusieron a rusia por el conflicto con ucrania están dando un resultado negativo en su economía o sea positivo para lo que quieren ver los estados son los estados unidos y creemos que están débiles de equipamiento de guerra que es exactamente lo que quieren para que la guerra con ucrania se termine sin embargo esto entendemos que afecta el poder del dólar dado que rusia ha fortalecido sus relaciones con otros países dando como resultado lo que hemos visto en las últimas semanas cada vez más y más y más negociaciones más pactos y más relaciones entre diferentes países rusia china india sudáfrica brasil francia tratando de hacer comercio internacional sin la necesidad del dólar y por lo tanto tenemos que ser muy cauteloso con lo que se haga a partir de ahora tenemos la certeza de que no es fácil crear un nuevo sistema monetario internacional pero el dólar es la moneda mayormente utilizada y eso nos da una ventaja además de que nos permite mantener un orden monetario internacional no existe otro país con la infraestructura institucional para respaldar una moneda de reserva internacional y ese beneficio no podemos perderlo déjame ver si puedo resumir esto jane y ellen el sábado se reunió con cien y prácticamente dijo hoy mira la reserva federal tiene que parar ya porque si continúa aumentando va a crear una crisis económica grave ya se está viendo en la crisis bancaria sin embargo creemos que ya lo peor lo pasamos porque los depósitos ya están saliendo menos o sea ya hay menos extracciones por parte del cliente de los bancos las sanciones a rusia han funcionado rusia ha perdido dinero sin embargo ha hecho que rusia crezca sus relaciones internacionales con otros lugares lo que ha hecho que el dólar esté perdiendo fortaleza mundial y en cuanto a la moneda digital dice que hay ventajas pero hay desventaja y que necesita ser más analizado mucha información importante para haberse reunido un fin de semana pero hoy para eso nosotros les pagamos a nuestros políticos ahora bueno familia espero que les guste estar actualizado con todo lo que suceda en el mercado económico yo lo único que te pido por favor me reales un leite sobre el canal y comparta con alguien que le pueda servir y que no compre la casa de tu sueño compro la propiedad que genera ingreso puedes andar nada más si ya estás preparado y puedes también en dar una consulta si quieres tener acceso a capital en poco tiempo a cero por ciento si no sabes por empezar número uno comienza a crear contenido en las redes sociales y ve a buscar varios de esos 9.9 millones de empleos allá afuera y aumenta tu ingreso de la misma forma como está trabajando tanto con esos otros ingresos no solamente tu ingreso aumenta sino que no puedes gastar más dinero número 2 ahorra mil dólares lo más rápido posible si buscas otro trabajo gastas menos aumenta tu ingreso es mucho más rápido aumentar a ahorrar esos mil dólares número 3 para todos tus dedos con el método bola de nieve número 4 ahorra de 36 meses de fondo emergencia número 5 ahora tu cuenta de retiro y número 6 haciendo una llamada no para comprar la casa de tus sueños sino una propiedad que genere ingresos se requiere familia de un bendecido día